Ya apagué las luces, ya cerré mi puerta, ya apagué mi celular y ya cerré mis ojos pa' verte otra vez. A veces me desespero cuando me despierto, después de soñar que estoy grabándote bailar. Es que siempre he sido terco y tú también terca, siempre era una guerra que nunca se termina. Y hasta empecé unas clases de terapia, salí con bar y al ninguno no te alcanza, no te alcanza. Me tienes a tus pies, no es fácil de aceptar, no te tengo aquí. De dónde te salió que ya no me querías a mí. A veces me desespero y encabrono porque no estás. De dónde te salió que ya no me querías más. Entre más botellas no me puedes callar. Entre más botellas solo te pienso que más. Me entran las ganas de ir a buscarte, ir a buscarte. Y hasta empecé unas clases de terapia, salí con bar y al ninguno no te alcanza, no te alcanza. Y hasta empecé unas clases de terapia, salí con bar y al ninguno no te alcanza. De dónde te salió que ya no me querías más. A dónde manejo, a dónde te encuentro, te siento lejos, mejor ya te dejo. Donde sea que tú estés, donde sea pero que estés muy bien.